y a los que nos van a acesinar, no se ve como... ...y un día de Juancito Galeano va a tocar... ...la... ...hay una falta anterior... ...y otra sal en el roño de Siria... ...el chiquetea de... ...contra golfe... ...la saca la pelota... ...la saca... ...se salva a Tranta... ...recibido en Siria... ...no paso por la típica asesiva... ...tanto se sale... ...compañen la pelota... ...el chiquetea... ...que recusara el... ...cantilado... ...escolta... ...el chiquetea... ...arriba, arriba, arriba... ...la saca... ...de la que me da la rica... ...que no me da la cara... ...que no me da la cara... ...que no me da la mano... ...ce es sí, la vaca... ¡Bien! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!